Buenas gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Nuevo día... Nuevo día, nuevo video, como digo siempre Estamos yendo para el taller de Nico Hoy comenzamos el rearmado del Dunita Vamos a ver si sacamos Sibuñal y sacamos... No sé qué más quería sacar Nico Me dijo, ya no me acuerdo Creo que vamos a sacar el Sibuñal Porque va a mandar a balancear Sibuñal, las bielas y los pistones, todo el conjunto Así que bueno, nos vemos en el taller Bueno amigo, ¿a quién vinimos a buscar? Vuelve el Luna a las pistas Vuelve el Luna a las pistas Bueno gente, ¿a quién traemos? ¿A quién traemos? ¿Novedad? ¿Eh? Mira a quién traemos El Lunita El Lunita, papá El Lunita está en proceso de volver a las pistas No tengo batería para bajar la ventanilla Bueno gente, vuelve el Lunita a las pistas dentro de poco Así que lo estamos llevando para el taller Para hacer un par de cosas de Kirenico Y después comenzar con el armado ¡Vamos! ¡Vamos! Si, apareció pero al inicio Inicio, inicio Inicio Si, pero desde el principio de los tiempos ya eran viejos Si, es verdad Bueno, así está el Lunita hoy ¿Qué le vamos a hacer amigo? Vamos a sacar el motor Así lo laburamos todo afuera y lo armamos afuera Así que, nada, preparate Si, vamos a sacar el motor Está medio sucio la Lunita nada más El interior Está flama el Lunita del interior No hay que hacerle nada Estas llantas están a la venta Ah, estas si alguien las quiere, las solcito ¿Y estas son las que están desanchadas? Si Son a medida, no son solcitos Están hechas a medida En aluminio Bueno, si alguien quiere Hay dos estilos de flama Hechas a medida para las flama ¿Qué ha sido Fabián? Sí Y en la para abajo Un monte Un monte Los torneados han mirado Una Se agarraron y quedaron las armas Y no lloraron Para sacar a la distancia Buah Dos Dos Uh Uhhh Uhhh Uhhhh FUCH 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 Eh FUCH FUCH Estamos sacando el acotivador Amigos, con el alaña allá Quince me parece Que cosa? Ese? Ese es refloj conmigo Si, mirá de ese lado, boludo Re-floj Uy, mirá Mal Te mataste, eh? Imaginás si llega a salir eso, sabés que espalón le doy? Vale Listo sería, no? Que vayan al 28 de tunita A ver, pico Tempranito a las pruebas, no? Si Ahí para filmar un vlog El aceite de caja es horrible, loco Haga todo de una, me decía Después tengo 8 horas de distancia Vale, chapones, dame 17 19 Nosotros no somos chapones, somos lampones Lampones Viste los tornillos de la rueda del 28? Son como los que tenés vos, pero largos, viste? Si Eso, boludo, tenés una ¿Te olvidás? Ah, si, para más, para más jóvenes Las tuercas, si Las tuercas, si Las tuercas ¿Cuánto hora hay esto? Continúa ¿Se ve? ¿Se ve? Si, se ve el mando Jajaja Jajaja ¿Puedes decir sin capó? Me estaba contando el primo de Val Si ¿Puedes decir sin capó? Si ¿Puedes decir sin capó? Si no usamos la cadena y el levador, amigo Ponemos los dos brazos acá Ah, también Le echamos la cadena y el levador Y le levantamos con esto ¿Podrían? Si, boludo Tiene dos pesos Tiene dos pesos como acá A ver, a ver Jajaja MSB, eh El cablecito Le volé pa' acá, gato Ahí, ya va Ah, pero no me dejamos acá ¿Vamos a ver acá? Tengo la batera ahí Oslo Ahí Ahí está ¿Vamos a ver? Me llevo a ver acá ¿Vamos a ver acá? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera La trabosa verga Ahora la trabamos Si pero igual tenemos aca esperado Se tomamos todo esto Van a ver La sacada de aca esta mas rapida subida Si Pude limprar Poner la bomba Ahí esta Mira Comprioner A ver, arreglada Si queres la bomba de basado Si queres la bomba de basado Si queres la bomba de basado De la camara De la camara Mira se acuerdan la foto asi Hoy la subo a instagram Amigo mira fotos por instagram Miren Miren para maquinar Miren para maquinar Ah si? Bueno mira no Es mas duro que la de negro 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 Lo pega como lobo Estas ganan Aperta Aperta Tienes que la de negro Es mas duro que la de negro Te van a tomar Tienes que asusten No hay Miren Corte Aperta Aperta No, no, no No, 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 no No, 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 no el disco y tendríamos que mandar a A y las bielas que están por allá, que no se ve y los pistones que están por allá, bueno, para balancear bueno, ahora va todo a balancear, calculamos la semana que viene ¿Semana que viene se arma? La semana que viene acá para el sábado tenemos que estar armando La semana que viene se está armando todo y que salga el Dunita a la calle Sí, le voy a tirar 3, 4 vidas La semana que viene sale este y después el siguiente esperemos que esté el Dunita en marcha No hay que calcular, hay que hacer un montón de cosas una vez que esté en marcha No importa, manda más que el 28 Ah, chupar a Aando Bueno, nada, vamos a parar el video Quiero agradecer a Rodando.Sopi, como siempre nos manda en Instagram Vayan a seguirlo al muchacho en Instagram Que es el Instagram del taller Que es Manduka Racing Y bueno, vayan a seguirme a mí también Bueno, hasta acá llegamos, nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!